Si nos dejan A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Y pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Seré lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Allí al pie de la montaña Donde temprano Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Que abandonaba Ya mi amor Y ahí me pasé los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi penar Ay corazón Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres Si no quieres saber Si no quieres saber De la ausencia El dolor Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No te despidas 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 Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir, callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues Mas nunca trates de fingirme amor, porque me hieres Yo por estar junto a ti, no sé que diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres, mas no te acuerdas de mí Ya no me quieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues Mas nunca trates de fingirme amor, porque me hieres Yo por estar junto a ti, no sé que diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor Ya nuestros dos seres, mas no te acuerdas de mí Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensaré traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo apague Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu rencor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Porque amor Que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo apague Dios Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Que te deje de mí Que yo, paloma, que me haces pedazos Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay ternura Y en tus labios la dulzura Que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión De mi lado tú te irás Que te deje llorar Lo que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican por ardor Con tus besos En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Que va Cobarde Todos me llaman Tan solo Por un instante En que tu insana hermosura Me hizo perder La razón Y te acaricí entre mis brazos Y te besé con locura Sin comprender la amargura Sin comprender la amargura Que había en tu corazón Te quería Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Te quería Que contaba con espanto Las horas Las horas Que no eras tío Y al besarte En esa boca Yo no sé Lo que sentía Y en mi mente Casi loca Te quería Te quería Te quería Cobarde Querer Que ella Que ella sufriera Lo mismo Que yo sufrí Al dejarte Para siempre Yo juré Yo juré Te olvidaría Te quería Te quería Te quería Y volví Por otros besos Pues sin ellos Me moría Qué pena Qué pena Que después De bebernos el mar Te vas para tu casa Que mi lecho Que mi lecho por ti Tiene tanto que dar Te vas para tu casa Te vistes tan a prisa La habitación se queda En completo silencio Y solo queda el eco De todos los suspiros De todos los suspiros De nuestra intimidad Qué pena Que después De saciar nuestra sed Te vas para tu casa No me atrevo No me atrevo a pedir Que puedas retrasar La llegada a tu casa Y me pongo a pensar ¿Quién te puede esperar? Que me quiere robar Lo que me habías de dar Lo que me habías de dar Qué pena Que después De bebernos el mar Te vas para tu casa Te vas para tu casa Te vas para tu casa Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar ¿Quién te puede esperar? Y me pongo a pensar ¿Quién te puede esperar? Que me quiere robar Lo que me habías de dar Qué pena que después De bebernos el mar Te vas para tu casa Llorarás 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 Mi partida Aunque quieras Arrancarme De tu ser Cuando sientas El calor De otras Calicias Mi recuerdo Ha de brillar Donde tú estés Has de ver Que mi amor Fue sincero Y que nunca Comprendiste Mi pena Cuando sientas La nostalgia Por mis besos Llorarás 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 Has de ver Has de ver Tus besos Llorarás 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 Con tu mirada sientes pena de ver Que ya no puedo ni en ti ni en nadie creer Por tener miedo, miedo de querer Por miedo de soñar, miedo de reír Por miedo de llorar, miedo de volverte a ver Por miedo de volverte a amar Miedo de sentir esa sensación Mezcla de placer, celos y de amor Miedo horrible de sufrir Otra decepción de amor Miedo de aspirar tu aliento Por miedo de embriagarme y que tú lo puedas ver Miedo de sentirte en mis brazos Por miedo de volverte a perder Miedo de tocar tus manos de marfil Por miedo de llegar a tu labio febril Miedo horrible de volverte a ver Por miedo de volverte a amar Miedo de aspirar tu aliento Miedo de aspirar tu aliento Por miedo de volverte a amar Por miedo de volverte a amar Por miedo de volverte a amar educate a mi amor Mucho, muchas gracias Tú me dijiste Que no me ibas a dejar No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Me prometiste Quererme siempre y no fuera así Tú me mentiste Yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero con dolor De tu indiferencia Ahora es que me entero Que tu amor Fue conveniencia Puro interés Solo fuiste un tal por cual Jamás pensé Que me hicieras Tanto mal Jamás tendrás tranquilo el corazón Ni tu conciencia Te importa Te importa poco ver Que mi dolor Es por tu ausencia Pero esta tierra Todo eso merezco Y más Y más Me equivoqué Ya lo he hecho Hecho está Quizás mañana Quizás mañana Que tengas paz Quizás mañana Tú te arrepentirás Quizás mañana Que tengas otro amor Quizás mañana Quizás mañana Te encuentres como yo Quizás mañana Que tengas soledad Quizás mañana Que sepas que es llorar Quizás mañana Que tengas un dolor Quizás mañana Quizás Pero ahora no Quizás mañana Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera del redondel Por cierto De piedra secho Sentado llora Un chiquillo Sentado llora En silencio Con su muretilla Enjuga Sus lágrimas De torero La noche Cae en silencio La luna Cuelga Cuelga Ya lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas En el cielo Y rumbo Y rumbo Hacia los corrales Se ve a un chiquillo Que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por precio Silencio 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 Los caporales Están durmiendo Los toros Los toros En los corrales Andan inquietos Un capote En la noche A la luz De la luna Quiere torear Silencio Silencio De pronto La noche Hermosa Ha visto algo Y está llorando Palomas Palomas Blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Y son pañuelos Pañuelos blancos Llenos de llanto Que caen Como blanca Escarcha Sobre el chiquillo Que agonizado Toro Toro Asesino Ojalá Y te lleve El diablo Toro Toro Asesino Ojalá Y te lleve El diablo Silencio Los caporales Están 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 Llorando Están llorando Decir Decir Quién ha creado Las flores Decir Quién ha creado Los cielos Y a ti ¿Quién te dio Esos ojos Para exaltar Mis anhelos Quién fue Amor De mis amores Tu cuna Tu cuna fue Tu cuna fue Lindo vergel De flores Tu voz Suave murmullo Lento y sensual Cual sin igual Arrullo Orgullo Eres gentil Eres gentil Y orgulloso Sin par Más en ti Más en ti Existe el deseo Febril De amar Amor De mis amores ¿Quién es Quién es la dueña De tus caricias Y de tu amor Amor De mis amores Desmodelo Vivir ese instante Instante de eterna pasión Dulce ilusión Tu amor Eres gentil Y orgulloso Sin par Más en ti Existe el deseo Febril Febril De amar Amor De mis amores ¿Quién es la dueña De tus caricias Y de tu amor Amor De mis amores 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 Mi amor, nuestro amor Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Que soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca se irá Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti, no Que soy un pedacito de ti Mamá, mamá, promete que nunca se irá No puedo quedarme sin ti, que soy un pedacito de ti Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás contigo lo que quieras bien o mal Pero esta vez quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso nada más Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras con maldad o con amor Pero esta vez quiero entregarme a ti Pero esta vez quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso nada más Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras con maldad o con amor Pero esta vez quiero entregarme a ti En una forma total En una forma total No con un beso nada más Porque tú eres toda mi felicidad Porque tú eres toda mi felicidad Toda mi felicidad No, no, no Dime si estoy despierta o estoy soñando Quiero decirte tanto en mi canción Porque cuando me miras mi alma queda En tan desesperante confusión Dime por qué al cantarte Vi en tus ojos un mundo de ilusiones Desconocido Que llenaba mi pecho de emociones Que jamás en la vida había sentido No fue el deseo ardiente De besarte Ni la febril locura De la pasión Más no podré cantar Más en mi vida Sin unir tu recuerdo A mi canción No fue el deseo ardiente Del besarte Del besarte Ni la febril locura Ni la febril locura Ni la febril locura De la pasión Ni la febril locura Ni la febril locura Ni la febril locura Ni la febril locura Dime por qué Al cantarte Vi en tus ojos Un mundo De ilusiones Desconocido que llenaba mi pecho de emociones que jamás en la vida había sentido. Contigo, no fue el deseo ardiente de besarte ni la febril locura de la pasión. Más no podré cantar más en mi vida sin unir tu recuerdo a mi canción. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Si has pensado cambiar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien me hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy corazón, 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 corazón. No me quieras matar corazón. No me quieras matar corazón. Si has pensado cambiar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien me hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy corazón, 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 corazón. No me quieras matar corazón. No me quieras matar corazón, 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 ¡Ay, la, 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 la! Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que te aprestaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñé ando Se dispersaron mis penas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron dedicar de mi canción De amor Y el corazón La noche le quita al cielo Su luz y plata Y tú me quitas la vida Dejando sangrar la herida Que por tu culpa me mata Así me paso las horas Canta cantando Así me siento dichosa Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando Más Swift Más four americanos Ai lai 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 la Ai lai lai laela Ay laie lai 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 laa Tú siempre me pediste que de hablar te dejara Que por favor tratara de no pensar en ti Yo y que guardo silencio mi dignidad enfada Y a todos les has dicho que me olvide de ti Si los rayos de luna contarán las noches que paso Mirándome en ellos y pensando en ti Si las olas del mar te dijeran las veces que he escrito Tu nombre en la arena llorando por ti Si la brisa sutil recogiera toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo jamás he adquirido Y sufro el martirio de vivir sin ti Si la brisa sutil recogiera Toda mi ternura Toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo jamás he adquirido Y sufro el martirio de vivir sin ti I times de horas y me llorando por ti, ¿qué me llorando por ti? O que me llorando por ti, ¿qué dirías de mí? Yo sé que no quieren, que nos queramos Que están haciendo todo por separarnos Y con la tormenta que están creando El río de este amor se está agitando Y yo sé que no quieren, que nos queramos Pero ellos no saben, lo que han logrado La presa de este río, ya se ha agitado Y el agua de este amor, se ha desbordado Soy río crecido, que no se detiene Que arrasa con todo, tan solo por verte Soy río crecido, que no se detiene Que quiere tus brazos aún después de la muerte Soy río crecido, que no se detiene Que lleva en su fuerza el deseo de tu amor Soy río crecido, que se detendrá Al ver tu cariño, que se quedará Unido al mío Con un beso en el mar Soy río crecido, que no se detiene Que arrasa con todo, tan solo por verte Soy río crecido, que no se detiene Que quiere tus brazos aún después de la muerte Soy río crecido, que no se detiene Que lleva en su fuerza el deseo de tu amor Soy río crecido, que se detendrá Al ver tu cariño, que se quedará Unido al mío Con un beso en el mar Soy río crecido, que se detendrá Al ver tu cariño, que se quedará Unido al mío Con un beso en el mar Soy río crecido, que se detendrá Al ver tu cariño, que se quedará Unido al mío Con un beso en el mar Soy río crecido, que se detendrá Va el pastor con su reballo Al despuntar la vallada Bajando por el sendero Viva sierra a la fratera Pabucitando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus abejas Como si fuera un hechizo El aplaudir 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 Va subiendo Va subiendo por la cuesta Para guardar su reballo Con su flautín Va llamando Una a una Sus ovejas Y les va comunicando Sus goces Y sus tristezas El aplaudir El aplaudir El aplaudir El aplaudir Del aplaudir El aplaudir El aplaudir El aplaudir El aplaudir Gracias.